La incidencia de la COVID-19 también cambió las dinámicas del quehacer en el Centro de Inmunología Molecular y ante esa urgencia sanitaria el colectivo tuvo que crear medicamentos así como reposicionarlos. En el tratamiento sobre todo de la tormenta de acitocina también hemos seguido avanzando en los ensayos de cáncer. Tenemos varios productos que están en investigación temprana y en investigación adelantada. En particular la vacuna Simavax, que es la vacuna de cáncer de pulmón, está terminando ahora el ensayo fase 4, que es un ensayo que confirma los datos de seguridad, inmunogenicidad y eficacia. Es un ensayo que se hizo no solamente en la atención secundaria de salud, sino que se hizo en la atención primaria de salud. Si en fuegos tuvo una participación importante, tuvimos 126 policlínicos donde se usó la vacuna Simavax porque la intención es acercar el tratamiento a los pacientes. No solo en el cáncer de pulmón se continúan los ensayos clínicos, sino también los científicos buscan actualmente la eficacia de Simavax con enfoque preventivo. Ya empezó en un solo sitio de investigación, está por ahora en el hospital Amejeira, pero la intención es demostrar si la vacuna también tiene un rol en la prevención de la aparición de un tumor maligno en pacientes con alto riesgo o también en la prevención de las recaídas en pacientes que hayan sido operados de un tumor de pulmón. Por tanto, tenemos nuevas avenidas de investigación con la vacuna Simavax. La vacuna no es siempre un mecanismo de prevención, muchas veces un mecanismo de tratamiento, estimulando el sistema inmunitario. Y esa es una de las vacunas que tenemos en el Centro de Inmunología Molecular, la vacuna de cáncer del pulmón que se ensayó aquí en Ciudad. Quiere decir que el hecho de que nosotros tenemos para esta tarea dos fortalezas muy grandes, que es que tenemos un desarrollo del nivel primario de atención y al mismo tiempo tenemos una gran industria biotecnológica. Esa combinación puede ser, puede tener un efecto extraordinario en este propósito de ir convirtiendo cada vez más al cáncer en una enfermedad crónica compatible con muchos años de vida y con calidad de vida. Son dos ensayos clínicos en los que la comunidad científica evalúa su alcance para minimizar los riesgos de quienes puedan padecer enfermedades oncológicas. Mayelin del Sol, Noticur.